Otra ocurrencia como esta no quiero que me acontezca Lo que a mi me sucedió en donde llaman lancheta Un 24 de junio no se me olvida la fecha Aunque muchos no lo crean yo bailé con una muerta Cuando algo va a suceder todo sale de chaqueta Quien va a caer no velo yo aunque esté en toda la puerta En esa estaban bailando y una mujer se acuesta Le dio un infarto cardíaco, murió y no se dieron cuenta Se dieron cuenta creían que estaba durmiendo Y allí la dejaron quieta si yo no hubiese llegado La velan con una fiesta Esa noche llegué yo y llevaba prendida la mecha Mandé a tocar una chipola y le eché mano a la muerta Y le eché mano a la muerta La agarra y la paria juro Yo dije esa se despierta y cuando empecé a balsearla Se fonce y se me arrecuesta Así me la fui llevando como bailador de orquesta Pero íbamos pegaditos como botón de chaleca Yo la veía que bailaba arrastrando las chancletas Echaba unas cuadriladas como mula que se entesta Dígame pa' una chipola que tiene tantas revueltas Lo que en realidad no pude fue que ella bailara suelta Ahí la jale a punta y mano ya veo que casi se sienta La levanté con presión y le agarré las muñecas Entonces le metí un brazo entre cuadril y paleta Le repiqué un zapateo y le di unas varias vueltas Es Hipólito Arrieta con la cola Música 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 Si la atropellaba mucho le latiaba a la jeta Y le hacía a la cabeza lo mismo que a una tuqueca Esta mujer del carrizo anda echa la soqueta Ya yo andaba sudadito y a ella la sentía fresca Debe ser que yo le gusto y hace esas morisquetas Ya la voy a enamorar a ver si atención me presta Le dije vidita mía tengo para ti una oferta Espera una sonrisa y una buena contesta Buena contesta pero ella siguió más seria Que el oro comiendo arepa Cuando se terminó el sol La llevé hasta una silleta Ahí fue que se descubrió que la mujer estaba muerta Comenzaron a llorar y se forma esa galleta Y se forma esa galleta Yo como estaba rascado Sude de más de la cuenta Quien no se suda bailando y sosteniendo una muerta Para bailar una chipola La mujer debe ser alerta Con razón esa afinada No me daba las revueltas Yo me quería retratar Con mi samba a la derecha Así mismo como estaba Bailando toda maneta Ahora cuando llegue a un baile Y lleve prende a la mecha Podré sacar una pareja Si la veo que está despierta Yo digo a aquel que le pase Una mano tutureca Cuando le vuelva a pasar No es mano sino muñeca Cuando yo andaba rascado Bailando con esa muerta Estaba más enamorado Que un pavo bajo una percha No me voy a ser alegría No es mejor que voy a bailar Pacita Chicosus Chicos 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 Chicos